Hola, es la señorita Cruz. Espero que estén bien. Saludos a los papás, a las mamás, a los niños, bueno, a todos. Quería decirle que no importa dónde estén en el mundo, no importa si están en Texas, en México, en República Dominicana, en Egipto, todavía tienen oportunidad o chance de participar en el arte con tiza. La señorita Cruz quería mostrarle el arte que ya recibió porque le encanta, le encanta compartir. Así que sin ya más demoras, les enseño el arte que ya tengo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por venir a ver el video Arte con Tiza. Espero que te haya gustado. Y recuerda, aún tienes oportunidad de entregar tu trabajo con tiza. Solo haz tu arte y pide la ayuda a tu mami, a tu papi, a tu abuela, a tu tía, a tu amiga, alguien que te ayude a mandar las fotos a maestracruz21 a gmail.com. Que tengas un día bendecido, cocodrilo. ¡Hasta luego! Espero que te haya gustado.